Yo, miren quién está de nuevo en un instrumental, Julio Prrrrrra Aunque yo sé, como no soy RC Poeta, como no soy Nino, como no soy Canelilla, no va a haber mucho apoyo Pero bueno, esto 502 Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Todo capa Macro, 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 macro Te he puesto un par de tiros, el calcote es de barato Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Macro, 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 macro Te he puesto un par de tiros, el calcote es de barato Dicen que en Guatemala aquí nos damos rojos capa Después de un par de rojos, el calcote se te destapa Dicen que no chapines, habemos puro pot Después de un pepe, el que quede así va a ser boss Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Todo capa Macro, 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 macro Después de un par de tiros, el calcote es de barato Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Macro, 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 macro Después de un par de tiros, el calcote es de barato MP40, me avisa las dos tiros Junto con mi escuadra, de una te aniquilo Herces, lejos y ya listos datos De los cabronados te sacamos hasta el cuarto MP40, me avisa las dos tiros Junto con mi escuadra, de una te aniquilo MP40, me avisa las dos tiros Me avisa las dos tiros De una te aniquilo Para los que dijeron Que Guatemala no tiene talento Esto es puro 502 En el trap O en el juego Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Todo capa Macro, 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 macro Después de un par de tiros, el calcote es de barato Macro, 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 macro Yo soy el que te tumba, yo a ti no te remato Macro, 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 macro Después de un par de tiros, el calcote es de barato No nos va a importar si tú usas el F No nos va a importar si tú usas los hats No nos va a importar si tú eres un espaldero Como sea con la cuadra te vamos a matar Cabrón No nos va a importar si tú eres el F Ya tú sabes J-U-L-I-O Eso es TV, ahora papi Como sea con la cuadra te vamos a matar Gracias por ver el video